¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido. Tenerife 1, Sporting 1, repartimos puntos de la forma más simple y sencilla que hay. Uno para ellos, uno para nosotros, ellos se queden allí, nosotros volvemos pasturias, simple. Como siempre, antes de ponerme a hablar del partido, agradeceros a los que veis estos vídeos, a los que los compartís, dejáis me gusta, comentáis, participáis ahí abajo en la cajita mágica que hay unos salseos ahí de puta madre habitualmente. Y bueno, pues evidentemente, también a los que me apoyáis en Twitch. Ayer, después de mucho tiempo, tuvimos un reaccionando al Sporting, lo podéis ver en Twitch, lo tenéis ahí en la versión VOD, vídeo on demand, que es Twitch, ¿vale? Si os apetece, pues tenéis ahí el reaccionando con el mariscal, con los chinazos básicos, de siempre, ¿vale? ¿Por qué hice reaccionando? Pues porque no fui a Tenerife, que mucha gente esta semana, sobre todo en Instagram, el Lopi vienes a Tenerife y tal. Chicos, fue imposible ir a Tenerife, yo ayer trabajaba, mirando los billetes que me permitieran salir de trabajar e ir hasta Tenerife, estábamos hablando de que pasaba de 400 euros el billete, era una salvajada, además tenía que, en plan, salir del curro desde el aeropuerto, o sea, tenía que acabar de currar en el aeropuerto, pillar un avión, creo que era, o a Madrid o a Barcelona, y desde ahí hasta Tenerife, que llegaba a las 7 de la tarde, que como hubiese un mínimo retraso por esto del temporal o cualquier movida, me quedaba allí, vamos, más a gusto que Dios. Entonces, bueno, fue demasiado tensar la cuerda y consideré que era un desplazamiento que no era ejecutable por mi parte. Bueno, pues no pasa nada, ya habrá tiempo de volver a Tenerife y ojalá sea en primera, porque la última vez que tuve me gustó mucho y la peña de allí, pues, ya es muy maja. Y también aprovecho para agradeceros todo el apoyo en general en redes sociales, ¿vale? En Twitter lo estáis explotando, en TikTok ahora mismo hay una puta locura eso, hay una pila de gente ahí metiéndose de la hostia, en Instagram también, que hicimos, de hecho, el sorteo del FIFA 23 Ultimate Edition. Yo ya sabéis que todo lo que os pueda ir regalando, que me den para sorteos y movidas, pues os lo voy a dar ahí en redes sociales, porque al final ya de lo que se trata, ¿no? De que si vosotros me apoyáis yo, pues os lo compense de alguna forma. Y bueno, pues evidentemente trato de hacerlo lo mejor que sé. Que tampoco llegue que sea yo muy listo, ¿entiendes? Pero para eso estamos. Y una vez metido ahí todo el agradecimiento, vamos a hablar del partido, un partidín que... ¡Ah! Chicos, ¡ah! ¡Qué putada, eh! ¡Qué putada! Yo lo veía, ¿eh? Lo veía. Digo, cago en la hostia, que nos adelantamos y escucha. Y escucha que estamos librándoles de todos los colores. Igual suena la flauta hoy. Porque el Sporting ayer libró de todos los colores, ¿eh? Libró de todos los colores, hay que decirlo, hay que ser justos. El Sporting ayer les libró de todos los colores. ¿Tuvimos ocasiones? Sí, nos adelantamos también. Pero luego lo que libramos... ¡Ay, ay, ay, mamasota! ¡Ay, ay, ay, mamasota! Empecemos por el principio y empecemos por la alineación, que tuvo unos cambios bastante, bastante significativos. Y que luego también hablaremos... Bueno, de hecho, os meto otro paréntesis. Ayer, cuando acabamos el directo, hice otro directo con el pospartido y un sorteo que teníamos pendiente en Twitch, que lo hacemos mensualmente, pues ayer, como acababa el mes, lo hice en Twitch, ¿no? Y después, bueno, pues yo iba ya a chapar, porque ya estaba reventado de los directos de currar de todo el día. Y dijeron, hostia, pínchate la rueda de prensa del Pito Abelardo. El Pitardo Abelardo ayer, calentadísimo en rueda de prensa. No con el árbitro, no con el tal... No, no, calentado con los futbolistas del Sporting. Cuidado. Cuidado que dejó un tremendo bombazo. En plan, hay peña que se piensa que ye mejor de lo que ye, y a lo mejor hay que ponerlos un poquitín en su sitio. Más o menos, ¿vale? Os recomiendo que si queréis, pues lo mismo. Vayáis a Twitch y podéis ver allí la reacción y cómo la peña lo iba comentando. Lo tenéis en el VOD. Pero vamos, cuidado, que ayer el Pito acabó muy chinao. Muy, muy, muy chinao. Y yo os lanzo ya la primera pregunta para vosotros en comentarios. ¿Por quién lo decía? Porque el debate ye. O por Grajera, que viene con la selección. O por Yuca. Ahí había algunos que decían que podía ser. O por Ioni, que no lo sé. O por Guille, o por Pedro. Yo os lo dejo en comentarios y vosotros que tendréis más información que yo seguramente. Os invito a que participéis o a que dejéis vuestra opinión sobre quién creéis que suelta tremenda rajada el Pitu Abelardo. Cuidado. Esto puede marcar un punto de inflexión. ¿Sabéis cómo va la movida, no? Ahora mismo, pues el Pitu como que pega un toque de atención importante. Hay que ver cómo reaccionan los jugadores. Porque sabéis que hay jugadores que estas cosas no les gusten y tiren de hacer cama. Hacer cama, ¿sabéis cómo funciona? Hacer cama significa que te vuelo por los aires. Que no meto el pie, etcétera, etcétera. Cuidadín, que puede ser un punto de inflexión. Pero bueno, volvemos a retomar. Volvemos con la alineación. Gente, Diego Mariño en la puerta, Guillermo Rosas lateral derecho, Diego Sánchez lateral izquierdo, Ucali e Insua. Bueno, la defensa a la que viene siendo habitual estos últimos partidos. Donde, bueno, hasta que vuelva Cote, en principio, yela que está. Luego teníamos a Otero en banda derecha, Keipo en banda izquierda. Zarfino en la media punta y Cristo arriba en punta. Y el cambio más significativo fue que vimos a Pedro en pivote, como siempre, y a Nacho Méndez. Que sorprendió a muchísima gente. O sea, en plan, tienes a Grajera y pones a Nacho Méndez de pivote. Bueno, fue uno de los cambios más criticados. Yo antes del partido que tuve leyendo un poquitín a los zorros por redes sociales y tal. O sea, la peña pidiendo la cabeza del pitu porque ponía a Nacho Méndez y no ponía a Yuca. En resumen, no pones a los dos internacionales que vuelven de estar con sus selecciones. Y vamos, la peña ya cruzando al pitu. La casualidad, la casualidad al destino, o como lo queráis llamar, viene a decir que justo el gol que mete el Sporting lo mete Cristo. Que además no lo celebró porque, bueno, fue contra el Tenerife y demás. Una jugada que prácticamente lleva una presión muy buena del equipo. Donde recupera la pelota a él y la define de puta madre. Simple, sin más. O sea, una definición de delantero-centro. Y también, pues la casualidad, quiso que Nacho Méndez estuviese haciendo un partido de puta madre. Un partido muy serio, dando equilibrio al equipo. Sí que es verdad que no tiene el físico de Grajera o de Rivera para pivotar y para defender y para bregar. Pero bueno, estaba haciendo un partido muy completo. Tenemos en cuenta que Nacho Méndez viene de ser un descarte del pitu en pretemporada. Y ayer lupó un titular. También la mala suerte y desde aquí ya sabéis que yo cuando tengo que azotar a Zoto, cuando tengo que atizar a Tizo. Pero a Nacho Méndez ayer también salió y la cruz porque en una jugada, en una disputa, pues se lesionó y aparentemente tiene un esguince de rodilla. Un esguince de rodilla, sabéis cómo puede ser. Eso hasta que no lleguen unas pruebes y vean si de grado 1, grado 2, grado 3 o su puta madre, pues no sabremos cuánto tiempo está de baja Nacho Méndez. Sí que es verdad que eso, hay que dar ánimos porque ayer precisamente en rueda de prensa, bueno en zona mixta, se desmontó. Nacho Méndez cayó. Nacho Méndez ayer, la voz empezó a tomarse y emocionó se pila porque sí que es verdad que el chaval, pues oye, dijolo también el pitu en rueda de prensa. Un tío que empieza siendo descarte, un tío que directamente estás abriendo la puerta para que salga, que se queda, que trabaja y que se gana la titularidad. Y que en el partido en el que se gana la titularidad lo está haciendo pues bastante bien y para encima rompe pues y una putada, ¿no? Y una putada. Y vuelvo a lo mismo, que aquí mucha peña me dice, no, porque tú ya atravieses a un jugador y ya lo crucifiques para siempre. No, yo si ahora mismo Nacho Méndez me demostró que te ha implicado, que quiere ganar el puesto, que quiere ayudar al equipo, que quiere participar y por sus dos cojones se queda y lo hace, pues oles sus huevos. Pues aquí me tendrá a mí pues diciendo, oye, que yo en verano decía que Nacho Méndez tiene que salir porque aquí ya no va a dar más de sí, pues ahora digo, oye, que Nacho Méndez pues parece que está queriendo currárselo aquí y tiene que quedarse y punto, ya está. ¿Sabes? Esto ya sí. Esto yo, aquí la peña muchas veces dice, no, porque tú ya es amigo de uno y ya es amigo de otro. No, gallo, yo no soy amigo de nadie. Yo si uno lo fae bien, voy a decir que lo fae bien. Si lo fae mal, voy a decir que lo fae mal. Y punto. Y me la pela. Y al que escuezca, pues que escuezca. Oye, yo escucha a mis colegas cuando yo la lío, también me gusta que me digan, oye, Elopín, que la liaste, ¿me entiendes? Y no digo, ah, pues ahora no te hablo, gilipollas. No, ¿sabes? Hay que ser un poco paisano. Y si las cosas se hacen bien, pues se hacen bien. Y si se hacen mal, pues se hacen mal. Y yo tengo que reconocer que Nacho Méndez ayer fue una putada que se lesionara porque desde su lesión que entró Grajera, Grajera no mejoró a Nacho Méndez ayer. Por ejemplo, para mí, bajo mi punto de vista, Grajera ayer entró y no mejoró a Nacho Méndez. El otro punto de inflexión, lo que hablábamos, Yuca, entró Cristo de titular, pues Cristo hizo un partidazo de la Virgen. Cristo venía haciendo buenos partidos, pero no marcaba goles. ¿Por qué? Pues porque yo un jugador, para mí, más asociativo, un jugador que gusta más bajar a pillar la bola, un jugador que gusta, pues, construir, un jugador que tal vez sea más de asistir que de marcar, porque yo en pretemporada, por ejemplo, eso sí que os lo comenté varias veces, que me da la sensación que prefiere dar ese último pase antes que tirar. Y bueno, al final ayer, pues, en una presión colectiva muy buena, recupera la pelota, se encuentra delante del porteru y se ve que no tembló. O sea, definió de puta madre y me alegro muchísimo porque haya marcado el gol. Entiendo que, pues, los que están pidiendo la cabeza del Pitu porque no puso a Yuca estarían chiflando porque marcó el otro delantero, la de mi puta madre. ¿Eh? Una puta locura esto. Pero bueno, yo alegrarme por Cristo, la verdad, porque hay un tío que también cuando llegó se azotó por redes sociales a su puta madre. No, es tío en fiestas, es tío su puta madre. Yo, escúchame una cosa. Yo, a Cristo, no lo conozco en persona, ¿eh? Solo lo sigo en redes sociales y lo que vemos por el Sporting y tal. Y el pavo, yo veo que entrena con el Sporting por la mañana y que por la tarde está reventándose en el gimnasio. No sé, no sé. Oye, que a lo mejor luego, ¿eh? Yo qué sé. Pero, de momento, no puedo decir nada malo de él porque en el campo lo que estoy viendo ya que se deja los cojones. Simple. Pues con esa alineación salíamos. Otero otra vez en la banda, que yo donde me gusta, Keipo en la suya. Sí que es verdad que, por ejemplo, ayer Keipo. Sabéis que, bueno, pues yo a Keipo estoy diciendo que me está gustando mucho y que está demostrándome mucho. Por ejemplo, ayer a Keipo no salían las cosas. Pero no pasa nada. No te salen en un partido y ya te saldrán al siguiente o al siguiente o dentro cuatro. El partido ya desde el principio fue un poco locura todo, ¿eh? O sea, fue un poco locura porque, básicamente, lo que me daba la sensación era que era un corre calles desde el minuto nada, ya desde el empezar. O había muchos huecos atrás para nosotros o había muchos huecos atrás para el Tenerife o por el temporal o por qué. Pero, vamos, el partido fue un auténtico corre calles. En el Sporting, bueno, lo que hablamos del gol de Cristo y luego, las ocasiones más clares, le sacó Otero. Varios tiros desde fuera al área, varios latigazos que paró bien el portero de ellos. Luego tuvo también una muy clara grajera en un balón que quedó por el área rebotado y demás que tiró, pues, prácticamente Solu y sacó la fuera. Y luego, de ocasiones del Sporting, ya en la... Esto fue en la primera parte. En la segunda parte, ya solo os puedo rescatar la de Yuca. Una que tuvo Yuca al final, cerca del final, donde, bueno, metí un pase, creo que Pedro, por dentro. Yuca, pues, ferrúchala al medio y revienta al portero. Y luego, pues, en vez de ir a por el rechace, pues, quedas esperándola y pega ahí una pata al aire. Bueno, no sé. En fin, la única ocasión fue esa, de la segunda parte. Que tuvimos ahí la victoria, pero bueno, ya lo que hay. Por parte del Tenerife sí que es cierto que tuvieron ocasiones de todos los colores, ¿eh? Recuerdo un centro chutra algo raro. Fue al larguero que, mismamente, cae el rechace y hay uno que llega por la espalda de Guille, creo que, y tírala fuera. Pero a portería vacía, porque Marinho, precisamente, estaba en el otro palo. Algunes paraes de Marinho, también recuerdo. Por ejemplo, la última jugada, vuelvo a pegar un salto temporal de la hostia, ¿no? Hasta la última jugada, donde salva un gol Marinho en un tiro al primer palo. Otro tiro desde fuera al área. Un remate de cabeza escandaloso de un chaval del Tenerife que salió por nada. Y luego, pues eso, la sensación, ¿no? Yo, por ejemplo, la sensación en la primera parte era de corre calles total, donde teníamos ocasiones los dos. La segunda parte, la sensación que me deja el Sporting, ya que fuimos unos mierdas. O sea, unos auténticos mierdas, que nos comieron allí, pero como su puta madre. O sea, que nos comieron, que nos destrozaron y que no hubo manera de hacer nada. La sala de máquinas no funcionaba, no había, no sé, transición de balón. Era como que todos los balones iban para el Tenerife, mejor posicionados, no lo sé. Pero bueno, esto ya sí. ¿Qué pudo pasar? Pues a ver, entiendo que afecta mucho tener que hacer un cambio en la primera parte, porque al final ya gastes una ventana, ya gastes un jugador que además venía jugando bien, bueno, y una putada, lo de Nacho vuelvo a recalcar que vuelvo a insistir, porque me gusta cuando yo también me equivoco, pues recoger cable, ¿entiendes? Si yo estuve siendo crítico con Nacho Méndez y ayer me demuestra pues esto, pues vengo otra vez a recoger cable y a decir que para mí ayer Nacho Méndez estaba haciendo lo de puta madre y que ojalá siga por ese camino. Que ojalá centre el foco y que ojalá tengamos Nacho Méndez para muchos años a un nivel alto, porque precisamente, y ahora sí que voy a tirar para atrás de cojones, quiero recordaros cuando Nacho Méndez estaba en la grada porque en un renovaba, que yo me volvía loco aquí diciendo, pero vamos a ver, ponelo, ponelo aunque sea el último año que está aquí, porque Nacho Méndez era de lo que más prometía o de lo que más ilusionaba, pegó una estanca de la Virgen, no sabemos por qué, que cada uno saque sus conclusiones, pero bueno, vamos a dar un segundo voto de confianza, a decir que se recupere y que ojalá pues tire. El plan de partido, como tanto y gustaba decir a Gallego, pues el del Pitu se trastocó por esa lesión y aún así, bueno, pues en la primera parte conseguimos ganar 0-1 y bueno, librándoles. La segunda parte ya chicos, desde el minuto uno, se vio que ahí algo pasaba, no se decide ahora mismo si cambió algo el Tenerife, pero vamos, que nos merendaron, o sea, nos merendaron del tirón. Pitu más o menos en el minuto 60 o 60 y algo creo que fue, decidió hacer un doble cambio, ¿vale? Y aquí yo para mí la jodió, la jodió pero bien, porque quitó a Keipo, que vale, no estaba haciendo el partido de su vida por Paul Valentín, y luego quitó a Zarfino por Yuka, y yo creo que ahí la jodió pero bien, porque Zarfino precisamente estaba haciendo un partido de puta madre, o sea, estaba haciendo lo que hace Zarfino, que ye, box to box, furar, caer a una banda, caer a la otra, y tocar los cojones arriba todo lo que pueda a la defensa rival. ¿Qué pasa? Que metió a Yuka, y Yuka, el cambio de Yuka mucha gente ayer lo criticaba en directo, porque, bueno, yo no sé si habrá mucho psicólogo, que yo no tengo ni puta idea de psicología, ¿me entiendes? Pero decían, no puedes meter a Yuka en un partido en el cual, bien de ser reserva con la subselección y lo dejes en banquillo, porque va a entrar en modo desquiciado. Sabéis que Yuka tiene el modo desquiciado, que ye estos partidos, que pongas y les orejes así para adelante, plas, y ya no ve más, y ya no ve más, ya va ocecao. Pues ayer Yuka entró, pero no entró, ¿sabes lo que te digo? Entró y yo no vi ese Yuka que presiona, ese Yuka que, sabes, que se pega, no lo vi así, a lo mejor, pues oye, también es verdad que venga cansado de los viajes o lo que sea, no digo nada, pero bueno, Yuka ayer restó, o sea, Yuka ayer hizo mucho menos de lo que te venía haciendo Zarfino, y yo repito que a Zarfino no lo veía quemado. ¿Y Paul Valentín por qué, Ypo? Pues bueno, al final lo que hizo fue pasar a Otero a banda izquierda, y Paul Valentín lo situó por delante de Guille Rosas, que además creo que ahí ya tenía amarilla, no estoy seguro, pero bueno, al final fue un poquitín por hacer más fuerte la banda de Guille, que pues eso, por la amarilla lo mejor, meter a Yuka con Cristo, bajes a Cristo un poquitín más a la zona del media punta, y dejes a Yuka arriba, no sirvió para absolutamente nada. Y luego ya hacia el 70 y algo gastó los dos últimos cartuchos en cuanto a sustituciones que nos quedaban, que fue meter a Yoni y a Bamba por Cristo y por Guille, que tenía amarilla. Cambió el sistema, puso una defensa de cinco, pues sería, para que nos entendamos, Diego, Cali, Insua, Bamba, Paul Valentín, en el doble pivote, Grajera con Pedro, y luego juntos, en cuanto a la banda, Yoni con Otero, y luego Yuka en punta. Lo que explicó Pitú en rueda de prensa fue que, pues la su idea era que los extremos acompañasen más en cuanto al repliegue, y que pues los laterales pudiesen estar un poco más pendientes también de los extremos del rival cuando atacaban, bla, 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 para evitar centros laterales. Bueno, la verdad que Pitú dijo que hizo esos cambios, pero que nadie entendió lo que él quería hacer. No sé si ya que lo explicó mal el Pitú, o que los jugadores no lo entendieron, pero al final hizo esos cambios, y en una jugada, en un centro, que pues tiren desde la banda de, digamos, izquierda, la de Yoni, pasaba el segundo, engancha la de volea a mordía, un chaval del Tenerife, Paul Valentín, me tocó un poco los cojones ahí, porque tiene mieu, en esa pelota tiene mieu, da el culo, o sea, si te tienes a tapar el remate, que el remate fue suave, fue mordiu, porque sale justo mordiu, al bote, para el palo y dentro, y un golazo, la volea y un golazo, pero tío, no tengas mieu, cabrón, no tengas mieu, estás cobrando, no sé, 200.000 euros, 150.000 euros, cagondiola, por 150.000 euros al año, dejo que me peguen yo unos cuantos balonazos en los cojones, ¿entiendes? O sea, no tengas mieu, tú coges, pones este de cara, y por lo menos tire este, yo qué sé, intentes tapar algo, o pones les manes en la espalda y que te reviente la cara, no sé, lo que vienen haciendo un defensa, tampoco te pido que te tires con el pecho descubierto, que quites la camiseta y que vayas a morder el balón con los dientes, pero tío, que no me des el puto culo, que es que eso sí que me toca los cojones, ¿por qué vas con mieu, cabrón? Saca el pie, coño, o sea, tú no ves cómo va el Cali, joder. Total, que nos metieron ese gol, y luego ya desde ahí solo tuvimos la ocasión de yuca, y poco más, y a veles venir, y a defender, y a rascar el punto. Luego, también de verdad que mucha peña del Tenerife me mencionaba en Twitter y en Instagram que hubo robo, que hubo manos, que hubo un penalti del Cali, yo la jugada del Cali, la verdad, no me doy cuenta de ella, pero sí que mucha gente entraba en el debate y decía, a ver, el Cali saca balón, y es verdad que va como una puta mula, pero saca balón, coño, si saca balón, no podemos decir nada, y les manos, todo es revisolvar, y coño, una de zarfino tiene el brazo aquí, otra tiene el brazo aquí abajo, tíos, tenéis que también tener en consideración que no puedan putarse los brazos los jugadores, no son manos que digas que tiene la mano aquí, no, o sea, son manos que te empiegas al cuerpo, oye, vale, sí, cago en Dios, el Opi, porque nos robaron, bueno, yo no digo nada, hijos, ¿qué queréis que os diga? Si para vosotros son manos, pues oye, pues vos robamos, pero yo por lo que pude ver en las repeticiones, a mí no me parecieron manos, no sé, parece a mí, no lo sé, no lo sé, en comentarios ya sabéis. Y bueno, al final de la película, pues yes, y que empatamos a unos, y que nos sacamos un puntín, que, yo también lo que dice el Pitu, que tiene razón, pregúntesme el martes, oye, un puntín en Tenerife, ¿cómo lo ves? Pues te lo firmo, ¿qué pasa? Que cuando te ves por delante en el marcador, que cuando ves que puedes sacar tres puntos, pues jode que te empaten, ¿no? También ye, pues un poco al revés, cuando ves que vas perdiendo, y consigues empatar, y dices tú, hostia, bendito empate, y un poquitín ver el vaso medio lleno o medio vacío. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues ganar el próximo partido en casa, y entonces está perfecto el empate fuera. Tú si ganas en casa y empates fuera, escúchame, estás en primera. O sea, eso ye matemática pura, no hay más. Pero bueno, hay que hacer lo bueno, lo que digo, ganando el Villarreal B el próximo viernes en el Molinón. Volvemos un poco también a lo de la rueda de prensa. Pues podéis opinar sobre ella. Pitu estaba muy chinao. Haz bien el Pitu hablando así en rueda de prensa. Yo soy de los partidarios que me gusta que los entrenadores no vayan por el carril de, bueno, sí, nos salió el partido como queríamos, bla, bla, bla. No, no, yo prefiero que el Pitu pues diga les cosas como les hay que decir. Oye, pues estoy chinao, pues no me gustó esto, pues no me gustó lo otro. Claro, entramos en el debate de que ahora marcó un objetivo claro en ciertos jugadores que dijo que se creen más buenos de lo que son. Volvemos un poco al debate. Ahí puede traer cola. Veremos en qué desemboca esto, pero realmente, oye, cuidado porque el Pitu hay una puta institución aquí y cuando el Pitu habla los demás escuchen. Eso ya sí, eso ya sí. O sea, el vestuario del Sporting que lo tenga bien claro. Si el Pitu habla los demás escuchen. Ya sí, simple. Simple, eh. Ni más ni menos. Simple. Y yo creo que poco más os puedo decir, gente. De verdad que siento no poder haber ido ayer a Tenerife porque, joder, sí que es verdad que me hubiese encantado. Y os comento un poco más que el plan inicial a principio de temporada que tenía era, pues, pillar a lo mejor ahora unos días de vacaciones, haber ido con Sara, tirar una semanina allí en la isla, que pillase el partido por el medio, aprovechar para descansar un poco, para desconectar. Pero no pudo ser, amigos. No pudo ser. Y es lo que hay. Otra vez iré, y ojalá sea, repito, en primera los dos equipos. Sería la hostia. Y poco más que añadir, amigos. Menuda chapa que os metí de pospartido, eh. Sí que es verdad que ayer de noche no me encontraba con energíes para grabarlo después de tanto directo y tanta historia, pero hoy que ya desperté y ya estoy on fire, pues, como comprenderéis, pongo aquí a funcionar a la húmeda y se jodió. Si llegaste hasta aquí, vamos a ver. Comentario abajo. Cote, cañón, el viernes en el molinón. Venga, vamos a tirarle ahí, eh. Que la lean comentarios. Cote, cañón, el viernes en el molinón. Eh, venga. A ver si podemos ya tener a Cote sexual en esa banda izquierda dando asistencias, porque sabéis cómo va. Y el máximo asistente del equipo. Y nada, como siempre, de nuevo, agradeceros por ver esto. Vamos a ver si podemos llegar a los mil me gusta. También que participéis, que tenéis mis redes sociales, que me sigáis en Twitch, que estamos ahí con FIFA 23 y con más directos. Y bueno, el viernes nos vemos por el molinón. Y nada, si estás también escuchando esto en podcast en Spotify, un abrazo fuerte, ¿vale? Que sabéis que lo tenéis en podcast. Por si no queréis ver el vídeo, vais en coche, pues ponéis el podcast ahí en el Bluetooth y funcionando. Venga, no me enrollo más. Push Sporting y nada. Pa'lante. Un abrazo. Chao.